Música Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. Bueno, muy bien y llegamos a la parte general del programa, ahora para hablar de básquetbol, Lucho. Sí, no ha sido una buena semana para Unión jugando en la Liga Nacional, el Tate que perdió el miércoles y volvió a caer este viernes por la noche. Frente a obras y frente a gimnasia de Comodoro. Exactamente, bueno, sabíamos que iba a ser un año difícil, duro para el equipo de Juan Fra Ponce, que volvió después de mucho tiempo a jugar en la máxima categoría. Pero vamos a quedarnos ahora con el informe del turco Diego Vergara, que nos habla acerca de lo que fue esta semana para el básquet de Unión. La pasión por el hockey no tiene límites. La vocación del Sanatorio Santa Fe por cuidarnos, tampoco. Bueno, hablamos de básquetbol, lo que pasó durante esta semana muy particular, porque jugó unión dos partidos, en este caso uno en Buenos Aires, el otro en esta cancha. En el socio fundadores, en gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia, en el sur de nuestro país. Allí se presentó Unión en un partido extraño. Primer tiempo, terminaron igualados en 23. Como se diría en la jerga, abollaron el aro. Muy bajo porcentaje de los dos, en triples, en dobles, pero también poco juego. Algo de unión para destacar, por supuesto, lo de Chantal Sila, lo más clarito que tuvo en la cancha. Después, con el ingreso de Bertona, mejoró un poco y tuvo más movilidad. Tuvo otra cara el equipo rojiblanco. En defensa supo contener a este equipo difícil de Martín Villagrán. Y todo fue muy parejo. Hasta el tercer cuarto, donde Gimnesio sacó una diferencia de 11 puntos. Con un buen parcial de 11 a 0, hasta que llegó el triple de Maxi Martín. Y después, fue palo a palo. Siempre Unión remando el partido, pero con una diferencia mínima entre 1 y 2 puntos. No fue mala la actuación de Unión. El tema es que el partido se dio así. Y Gimnasia, que la verdad, está en la sexta colocación, periodista de ser aquel equipo que, bueno, apunta a ser competitivo. Recordamos que en Santa Fe había sido victoria de Unión ante este de Comodoro Rivadavia. Y fue una de las dos derrotas que tuvo el equipo de nuestro país. Y Unión se presentó hasta el último cuarto. Lo compitió, lo trabajó, pero le faltó resto. Algunos errores muy infantiles en algunos tramos del partido le permitieron al equipo de Gimnasia llevarse el partido. Por lo pronto, Unión juega el martes de local en el Malvichino. Y saben, saben, si Dios quiere, por supuesto, estaría llegando al Malvichino una visita muy especial. ¿Se acuerdan de este hombre? Bueno, aparentemente todo indicaría que estaría presente en el Malvichino. Y, por supuesto, muchos homenajes. Una gran emoción. Flor Meléndez, ojalá que pueda hacer que el martes esté en Santa Fe. Bueno, muy bien, Lucho. Y seguimos con lo que tiene que ver, en este caso, el fútbol femenino. Las chicas de Unión ganaron el campeonato de futsal. Y, obviamente, compartimos este trabajo periodístico reflejando el logro de las chicas. Sí, en realidad la competencia tiene que ver con lo que es la Asociación Santa Fe de Futsal. El torneo que no es la primera vez que se realiza, pero, bueno, todavía no se ha llegado a establecer o a generar, digamos, una continuidad en eso. Y, bueno, tuvimos la posibilidad de participar. El torneo arrancó en agosto. Duró cerca de tres meses. Y, bueno, pudimos obtener el título. ¿Contra quiénes jugaron? Fueron cinco equipos los que participamos. Y, bueno, está UNL, Sargento Cabral, Las Persas, que son con las que jugamos la final, y Sacachispa. ¿Cómo está el futsal de Unión hoy? Porque, a ver, uno de hace mucho tiempo viene siguiendo lo que pasa con los muchachos, con los caballeros. Pero, ¿ustedes hace cuánto decidieron formar el equipo? Nosotros hace muy poquito, en realidad. Sí, el caballero viene de hace unos años ya, pero nosotras en febrero de este año recién se arrancó. Nunca había habido futsal femenino en el club, así que somos, digamos, de alguna manera las pioneras en eso. Y, bueno, estamos recién arrancadas, así que, más que nada, convitas en el futuro, porque somos un equipo muy nuevo. Y, más que nada, se formó un grupo de once personas, doces. Hay algunas que tenían experiencia en fútbol, once en fútbol, en futsal, y otras que directamente no jugaban. Pero sí, la mayoría somos todo unión. Y, bueno, el E.T. fue Silvio Fornillo, que fue buscando jugadoras. Y, bueno, empezamos de a cinco, de a seis, y luego fuimos hablando y cayeron más chicas después también. ¿Cuántas son hoy? Hoy somos 25. Tienen un buen número. Bastante, sí, sí, somos bastantes. Varios, tres equipos por ahí somos. ¿Y durante la semana entrenan así en las instalaciones del club? Trabajamos dos veces a la semana en el trener. El club nos da ese espacio para entrenar. Hacemos físico y fútbol. La verdad que está muy bueno también. Bueno, a partir del torneo que ganaron, ¿les posibilitó llegar a jugar un torneo nacional en el Paraná? Sí, el regional, la verdad que fue, estuvo muy bueno por parte de la experiencia. Porque vinieron de equipos de Chaco, de Corrientes, de Rosario, de Entre Ríos, también de ahí de Paraná. Y la verdad que estuvo muy bueno. Es otro nivel, así que fue muy bueno para Unión, que fue nuestra primera experiencia en el torneo. Bueno, ¿qué significa representar a Unión? Porque uno juega como jugador, pero también es hinchas, ¿no? Uno imagina que ustedes van al 15 de abril habitualmente a alentar el equipo. Sí, por supuesto. Muchas de nosotros somos hinchas de Unión desde siempre. Y por supuesto, una gran satisfacción está representando al club del que realmente formamos parte desde siempre. ¿Tienen el apoyo del club? Porque vemos, por ejemplo, que tienen las camisetas puestas. Sí, tenemos el apoyo, por ahí es difícil. Sabemos cómo es el club, perdón, la disciplina, el fútbol. A veces siempre se le da más intención, por ahí más representación al equipo masculino. Pero por suerte de a poquito estamos pisando más fuerte en función de los campeonatos que estamos realizando. De los torneos, perdón. Y como ganamos este campeonato pudimos tener un apoyo que antes no se veía en el club. Nos empezaron a dar indumentaria que antes nos costaba por ahí conseguir. Y bueno, queremos seguir logrando más, por supuesto. ¿Y con las chicas que juegan al femenino de once, tienen contacto y relación o ellas están en otro lado? No, es algo aparte, pero tenemos apoyo de parte de ellas para los partidos importantes. No es tanto nosotros vamos a verlo a ellas y algunas de ellas van a verlo a nosotros jugar. Nosotros empezamos este año, somos un equipo totalmente nuevo. Se siguieron sumando chicas hasta hace un mes. Pero bueno, las fuimos incluyendo y nos fuimos acomodando para tratar de lograrlo mejor como un equipo, como un conjunto y bueno, lo pudimos lograr. No lo esperábamos realmente, nos sorprendimos un montón y estamos muy contentas con el objetivo logrado. Muy bien, Lucho, y llegó el final del programa ya en una semana previa al Clásico. Y después en la previa de lo que es nada menos la final con River. Así que arde el Interam. ¿Por qué arde? A ver, fíjate. ¿Qué cierre? Fíjate por esto, fíjate. Fíjate por esto, fíjate. Fíjate por esto, para los futboleros. Para los futboleros. Fíjate esto, Lucho. En Santa Fe. Rodrigo Aliendro. Bueno, y acá Cucho me va a pasar. Este va, Aliendro. Antes y después de Aliendro. A, A y D, A. La historia de Colón con este hombre, con este futbolista que marcó historia en Colón. Esta es la camiseta, bueno, la querés tener, metete ya en el QR y participá ya en el Interam. Y yo tengo la del perrito Lucas Beltrán, el número 9 de Colón, que la verdad se ha ganado la titularidad, fuerza de buen rendimiento, hizo goles también en estos últimos partidos. Así que la camiseta de Beltrán puede ser tuya, se sortean este viernes. Así que dale, a participar. Bueno, atención, porque se vienen los próximos dos programas, dos programas muy especiales. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener, el próximo domingo vamos a estar a partir de las 10 de la noche. ¿Con qué? Con todo lo mejor lucho que deje el clásico. Aquí en la pantalla de Canal 9, con en el área del programa Líder Deporte de la Región, con el mejor resumen, el trabajo, los compactos, los clips, todo lo que deje el clásico, lo vamos a tener. Y también vamos a estar el domingo 19, al aire a las 10 de la noche, con todo lo que deje la final de River Colón. Ya no tenemos, Fabi, de aquí hasta el fin de año, fin de semana libre, tranquilo. No, porque después el domingo 26 vamos con la repetición de la fiesta. Vamos a descansar, adelanto ya el domingo 2 de enero, no vamos a estar ni 26 ni 2, y el domingo 9 de enero seguimos derecha y obviamente la pantalla de Canal 9. Bueno, nos estaremos encontrando el próximo domingo ya con la historia jugada, sabiendo quién es el ganador del clásico santafesino que va el sábado 5 de la tarde en el 15 de abril. Chau, chau, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.